Unos instantes, un delicioso pollo para una recién casada en tres minutos, luego vamos a hacer un lomo de cerdo con un glacé de chabacano, una crema de elote a la costeña, buenísimo, y un pastel de almendras tostadas. ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe. Como siempre, es un placer que nos reciben sus hogares. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve a la una y media de la mañana. La verdad, como siempre, mil, mil gracias. Gracias. El refrán del día de hoy dice, a la mesa y a la misa, solo una vez se avisa. ¡Eso! Por más que me estaban molestando en mi cámara, ya sabéis, porque de repente las cámaras tienen un pronter donde yo voy diciendo lo que me van, lo que tengo que decir, o de repente me avisan las menciones que tengo que dar, y Cristian la volteó al revés, estaba al revés. Pensó que me estaba molestando, pero no lo logró. ¡Buenos días a esta! ¡Buenos días a ti! ¡Cabina! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Me encanta el hola! El hola. El día de hoy vamos a preparar cuatro deliciosas recetas. Todas están facilísimas de hacer. La verdad, están regalas. Vamos a hacer un delicioso pollo, que lo único que le voy a hacer es agregarle jugo de limón y muchas hierbas encima, y queda espectacular. Este le pusimos el pollo para la recién casada, porque siempre tiene un poquito de nervio, y ahorita vamos a platicar acerca del pollo. Luego voy a hacer una deliciosa sopa de crema de elote a la costeña, que está espectacular, queda deliciosa. Finalmente voy a hacer un lomo de cerdo con un glacé de chabacanos, que lo único que voy a hacer es el glacé. Se lo voy a poner encima al lomo y está listo. Y voy a hacer un pastel de almendras tostadas con fresas y una miel, que la verdad está exquisito. Así que se puede ir, porque este programa está buenísimo. Vamos a ver los cumpleaños del día de hoy, que son... Feliz cumpleaños a Saúl Sánchez Duay, Carlos Moreno, Cristal Huesca, Patti Curiel, Dayna Vázquez, Adriana Sánchez, Jennifer Samarripa. Oigan, tenemos muchísimos saludos, muchos saludos y muchos... ¡Ay, yo tiene un chiste buenísimo! ¿Qué se ponen los héroes cuando se terminan de bañar? ¡Eh! ¿Qué se ponen los héroes cuando se terminan de bañar? ¡Eh! Los héroes, eh, los héroes. La capa. No, no, la capa, no. Los chones. Los chones tampoco, la antifaz tampoco. El traje. El traje tampoco. Su perfume. ¡Ay! Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo es? Es el nombre de Superman, después de bañar. No eres Superman, los héroes. No. Bueno, ya, no voy a discutir contigo el pelchisle. Pero sube buenísimo porque nadie lo supo. No, no era Superman, eran los héroes. Que no. Bueno, voy a empezar a hacer el día de hoy. Que no. Que no. No, no. Este día es especial porque es el cumpleaños de alguien muy especial en este programa. Es uno de los personajes más queridos y el que ha hecho este programa que usted ve. Que todas las tomas que usted puede ver de los platillos que preparamos, de todas las tomas, lo haga exquisito, hermoso, precioso. Mi querido Pepillo Carrasco, te queremos muchísimas felicidades, felicidades, te quiero muchísimo. Y gracias por ser mi director de cámaras, gracias por ser mi amigo y gracias por ser mi exproductor. También tengo que agradecértelo. Horrible. Ya te iba a decir una palabra mala, pero bueno, te quiero. Bueno, antes de empezar este programa, quiero decirles que voy a usar un pollo. Pollo entero. Esta es una pechuga de pollo. La pechuga. Le falta la cabecita y las patitas. Tengo esta parte. Por favor, cuando compren un pollo o el pavo, traten de que siempre esta partecita, este pellejito que tengamos aquí, nos sirva muy bien porque es donde vamos a meter las piernitas. Es donde nos va a quedar un pollo con las patitas abiertas. Ni lo tenemos que coser, ¿ok? Bueno, vamos a ver esta cápsula del refractario. Mientras que yo lo doy una lavadita. Lo voy a lavar muy bien por aquí adentro para que no me quede ningún rastro de líquidos rojos. Ahorita regresamos a nuestra cápsula del refractario. ¡Vamos! Vamos. Un refractario es el utensilio capaz de soportar elevadas y bajas temperaturas y no fundirse. En la cocina normalmente se le llaman moldes refractarios aquellos moldes de vidrio que vienen en varias presentaciones. Cuadrados, rectangulares, redondos o tipo flaneras. Una recomendación. Cuando tengas un molde refractario recién sacado del horno, ponlo sobre una parrilla o un trapo. No lo pongas sobre una superficie fría ya que el choque de temperaturas hará que pueda quebrarse tu molde. Estamos de regreso y lo único que me falta es secar perfectamente bien mi pollo por todos lados. Por supuesto, por dentro de la cavidad. Estoy usando pollo crudo. Por favor, es muy importante lavarnos las manos perfectamente bien. ¿Qué? ¿Por qué se puso una borrachada el pollo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No entendí? ¿Qué? ¿No entendí? ¡Ah! Y hasta acá mi no te contestó. Bueno, ya tenemos nuestro pollo. Vamos a retirar esto de aquí. Y ahora voy a usar unos limones. El limón para que tenga mayor cantidad de jugo, lo que estoy haciendo es rodarlo. Y eso hace que los gajitos de adentro empiecen a reventarse y tengamos una mayor cantidad de jugo. Esto no nada más es para esta receta, es para todas. Miren, voy a picarlo con un tenedor. Cuesta un poquito de trabajo. Ahorita vas a ver para qué. Tengo perejil, tengo salvia, tengo romero y tengo tomillo y tengo sal y pimienta. Está listo. Estos limones se van a ir adentro de la cavidad del pollo. Van a ser los encargados de, aparte de transmitirme un sabor extra, van a ser los encargados de recolectar todos los jugos que está sacando el pollo. Sal, sal, sal por todos lados. Voy a separar con mucho cuidado la piel. Con mucho, mucho cuidado para no romperla. Así se hace también el pavo. Voy a tener que romper este pequeño, pues qué nombre tendrá este. Este pellejito, no, no es el pellejito, miren este como un pellejito. El nervio podría ser, sí. Voy a untarlo con sal suficiente. Y ahora tengo ya listos mis tomillo, salvia. Vamos a poner salvia, tomillito. Ay, qué duro es el tomillo. Más fácil así, tomillo. Tomillo suficiente. Tengo la salvia. La salvia de repente la encontramos en algún mercadito y si no la encuentran también ahí en el súper, la podemos encontrar. Suficiente. Tengo perejil. También voy a entrar aquí. Es totalmente un pollo con especias. Vamos a bañarlo con jugo de limón. Listo. Y ahora el primer paso es que la pechuga va a ir hacia abajo por los primeros 15 minutos de cocción. Se va a ir al horno. Estoy bañando con jugo de limón fresco. Este es un pellejito. Lo podemos quitar con la tijera para que no se nos vaya a hacer peor al ratito. ¿Dónde estaba? ¿Se la acabo de ver? Ahí está. Caliente, caliente. Ahí está. Estamos listos. Ahora sí vamos a bañarlo todo con jugo de limón. Estamos listos. Voy a ponerle tamasal encima por si se le llegó a caer. Estoy usando sal de grano como siempre. Muy bien untadito. Voy a ponerle pimienta. Y los primeros 15 minutos se va a ir... Ya no se va a ir. Ya no se va a ir. Se va a ir al horno de esta manera. Eso es para que no se me termine de dorar rápidamente la pechuga. Y después lo voy a voltear. Y se va a ir nuevamente 15 a 20 minutos con la pechuga hacia arriba. ¿Vámonos? ¿Estamos listos? Vamos a ir ahora a una cápsula de los ingredientes del elote. Y vamos a preparar una deliciosa crema de elote con la costeña, por favor. Ahorita regresamos. ¡Vamos! En nuestro país y Centroamérica se le llama elote, a la mazorca o los granos de maíz. Su mejor temporada de cosecha se encuentra entre los meses de mayo hasta el mes de octubre y bien constituyen un alimento fundamental de nuestra dieta a pesar de tener un alto nivel en grasa, ya que su nivel de fibra se compensa comparado con el resto de los cereales. Por ser de fácil digestión, resulta idóneo para consumir a cualquier hora del día y para alimentar especialmente a niños y deportistas. El maíz tiene propiedades diuréticas que si tomas sus barbas en infusión puedes combatir la retención de líquidos, infecciones urinarias y también combatir la hinchazón. Estamos de regreso y bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta. Es una crema de elote que está buenísima. Y bueno chicos, ¿qué tienen que decirme? ¡Un, dos, tres! Bueno, para hacer esta receta necesitamos unas deliciosas latas de elote dorado de la costeña. Ahí estamos. Y vamos a empezar por acitronar cebolla. Voy a agregar mantequilla a un recipiente. Suficiente mantequilla. Vamos a agregar cebolla y la vamos a acitronar, que es un término que usamos normalmente. Pero realmente vamos a saltear la cebolla. Mi olla estaba precalentada, por eso se oye así. A que la cebolla esté translúcida. Vamos, espera que se funda muy bien la mantequilla. Para agregar unos chilitos verdes. Y vamos a agregar harina. ¿Para qué estoy agregando harina? Voy a agregar harina para que tenga una consistencia como de crema. La harina o la harina nos va a dar un común. Se llama roux. Es una combinación de grasa y harina. Cuando se cueza la harina, vamos a ver que se empiezan a formar como un tipo de floretes. Pequeñitos, como si fuera una coliflor. ¡Qué silencio! Es el momento de agregar la leche. Y la agrego poco a poco. Integro todo perfectamente. Todo lo estoy haciendo a fuego medio. Y vamos a agregar mis dos latas de elote dorado de la costeña. No quiero dejar ni un elotito. Por supuesto que son escurridos. No importa que se vaya tantita agua. Y estamos listos. Así están muy bien. Así están muy bien. ¿Sabía usted que la crema de elote dorado de la costeña tiene un alto contenido en fibra, lo cual favorece la digestión del tránsito intestinal y reduce el colesterol? Es rica en vitaminas del complejo B, hierro y fósforo. Además ayuda a prevenir el cáncer gracias a su alto contenido de antioxidantes. Y bueno, vamos a seguir integrando esto. Vamos a sazonar con alta sal y pimienta. Y por supuesto, nosotros ya tenemos una lista. Tenemos plato de presentación. Y la voy a dejar cocinar aquí por aproximadamente unos 10 minutitos. Y en unos cuantos minutos le voy a agregar el epazote. Si usted gusta, si usted gusta, puede retirar el epazote justo antes de servir para que no le toque ningún comensal ese epazote tan largo. ¿Estamos listos? Una hojita de epazote. ¿Y qué tal nuestro platillo del día de hoy? ¿No estuvo buenísimo? ¿Y sabe qué? Si usted tiene alguna duda, puede encontrar todas las recetas y sorpresas en www.lacostena.com.mx Y bueno, por supuesto que tenemos un gran, gran regalo. Es un regalo de la costeña que tiene para el público de Cocinemos Juntos esta canasta repleta de productos de la costeña. Y lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a Cocinemos Juntos, arroba cadena3.com.mx con una receta de cocina utilizando por lo menos dos productos de la costeña y la mejor se llevará a su hogar este magnífico regalo cortecido de la costeña. Chicos, la costeña, por favor. Bueno, vamos a ver así un corte comercial y regresando del corte. Regresando del corte, ¿a dónde vamos a ir? A preparar un delicioso, ¿qué prepararemos? Pastel, el Pasteloso, un delicioso pastel de almendras tostadas con fresas y miel de rosas. ¡Horto, regresamos! ¡Eso! ¿Qué tal que ahorita y cocinemos juntos un delicioso pastel de almendras con fresas y miel de rosas? Va a estar buenísimo y exquisito y facilísimo de hacer. ¡Horto, regresamos! ¡Estamos de regreso! Y llegó el momento de voltear nuestro pollo. Tengo unas pinzas listas aquí. Huele delicioso y la verdad está facilísimo de hacer. Vamos viendo. Esto no lo voy a pedir que hacer más que con las manos. Para no lastimar. ¡Ay, huele delicioso! ¡Mmm! Tiene un olor delicioso. Vamos a ponerlo bien. Ahora sí, ya tenemos la pechuga hacia arriba. Y ahora sí, nos vamos nuevamente al horno. Sí, perdón, perdón. Estoy en notadito al centro. ¡Hombre, qué barba! ¡Ya me regañan! ¡Paris me está regañando que, oh, pues, nos vamos o no! Ahí estaría listo nuestro pollo. Y va a quedar espectacular. Bueno, me voy a llevar las manos antes de seguir. Por favor. Es muy importante lavarse las manos. Siempre que uso pollo, lo llego a tocar algo, si no tiene una perfecta cocción, puede todavía desarrollar alguna salmonella. No siempre, pero puede ser. Bueno, vamos a empezar a hacer este delicioso pastel de almendras tostadas con una miel de fresas, que está buenísima. Muy fácil de hacer. Y voy a empezar a batir exactamente cuatro huevos. Nada más voy a esperar, Pepillo, si podemos ver, a que salga tantito, tantito espuma. Unos 15 segunditos. Aumentamos tantito la velocidad. Ahí está empezando a tener espuma. Vamos a empezar a agregar el azúcar, una taza de azúcar, en forma de rocío. Y esto lo voy a dejar batiendo por aproximadamente unos 6 a 7 minutos a que empalidezca y doble su tamaño. Es un pastel muy fácil de hacer, muy elegante, muy rico, y les va a encantar lo fácil que está preparado de verdad. Por supuesto, tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Estoy, apenas estoy horneando mi pollo, pero está a punto de estar. Me estoy tardando tantito porque lo quiero hacer con calma. No se preocupe por los ingredientes. Los ingredientes luego aparecen en Facebook. Vea el procedimiento, es más importante el procedimiento. Tengo mantequilla. Tengo una taza de mantequilla que la fundí en el microondas y está fría, ¿ok? También tengo 3 cuartos de taza de almendras que tengo que procesar. Las voy a procesar por separado porque las proceso juntos. Se me puede convertir en una pasta y no quiero una pasta. Entonces voy a procesar mi otro resto que tengo aquí. Y la voy a combinar con un cuarto de taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Repito, son 3 cuartos de taza de almendras tostadas. Tengo que estar muy pendiente de que no se me vaya a formar una pasta de almendras. No quiero una pasta de almendras. ¿Estamos bien? Tantitito más. Es un pastel que me estoy tomando la calma en hacerlo. No quiero apresurarme, no quiero tener prisas. ¿Está lista ahora sí? Siempre las aspas de la licuadora del procesador fuera del fregadero, por favor. Vamos a poner almendras en un bowl. 3 cuartos de taza de almendras molidas. Harina. Estoy usando una, un cuarto de taza de harina. Estoy usando una cucharadita de polvo de hornear. Y media cucharadita de sal. Voy a mezclar esto perfectamente. Vamos a retirar todo lo que no estamos usando. Y vamos a ver cómo va nuestra mezcla. Nuestra mezcla está doblando su tamaño, como podemos ver. Siempre para mover un aparato eléctrico es muy importante. Pararlo. Y luego moverlo, por favor, para que no se desajuste. Miren qué maravilla de mezcla. Necesito un tercio de taza de leche y un cuarto de extracto de almendras. Ya duplicó su tamaño, como podemos ver. Y mientras que esto está duplicando su tamaño, les voy a empezar a hacer la miel que necesitamos para hacer la miel de fresas. Necesitamos para esto, necesitamos una ollita, un recipiente normal. Temperatura media. Necesitamos azúcar. Necesitamos dos tazas de agua y una, un tercio de taza de azúcar. Vamos a ponerlo a fuego medio, medio alto, que es aquí mi número 7 aproximadamente. Y voy a dejar que se disuelva el azúcar, que se funda el azúcar. Y luego voy a dejar que se reduzca. Esto va a ser por aproximadamente 7 a 8 minutos. Ahora sí ya está listo. Dani duplicó su tamaño, está de un color pálido. A velocidad media, media baja, voy a agregar mi mantequilla en forma de hilo. Esto es para que no se me bajen las yemas, perdón, para que no se bajen los huevos del aire que integré. Lo estoy haciendo con mucho cuidado y muy delicado. Voy a parar aquí y en este momento voy a mezclar un tercio de taza de leche y mi extracto de almendras. Voy a mezclar con un tenedor que tengo por aquí y voy a seguir agregando esto en forma de hilo. Aumento la velocidad para que todo se integre. Si usted tiene esta batidora, estoy usando nada más el globo. La pala la tengo por separado. Y a velocidad baja, voy a agregar la combinación de almendras tostadas y molidas con harina, polvo de hornear y sal. Me va a quedar un pastel espectacular. No sabe lo rico que sea. Con mucho cuidado. Si usted en casa tiene una batidora como las que todas tenemos en casa, hágalo como es. Le recomiendo que esto lo haga con movimientos envolventes, le va a quedar muchísimo mejor. Tengo un molde previamente engrasado y enharinado. No les he traído la receta que mi mamá les prometió, que es una mezcla de harina, mantequilla y manteca, algo así. Que jamás se les va a pegar. La verdad me lo han pedido mucho en el Facebook. Ya se las voy a dar a la gente que nos ve en Facebook. Ya se las voy a pasar para que la tengan. No quiero dejar absolutamente nada. Hay que bajar la mezcla. Para decirles toda la razón, porque como puedes ver ya en las paredes, está quedándose... Ahí se ve. Ahí se ve que se está quedando mezcla y eso no puede ser. No puede ser. Es muy delicado. La repostería, recordemos que es muy delicada. Es física y química con lo que estamos jugando. Vamos a una limpiada a nuestra mesa. Voy a parar mi máquina. Miren qué linda está mi masa. Y vamos a volver a batir. Para que se integre todo absolutamente. ¿Estamos listos? Me quedó muy bien mi masita. ¿Masita? ¿Qué comen los pollos? ¿Masita? Los pajaritos. Ah, los pajaritos. También los pollos comen masita. Hombre, de todo me regañan. Guajolotes. Los guajolotes también. Ciertos guajoles. Ahora sí. Díganle, por favor, que no estoy, que ahorita todavía no he llegado. ¿Qué es para hacer? No, ese no es mi teléfono. Es el teléfono de Natalia. Ah, el de Lucy. No. El de Mónica. No. No, tampoco. Ah, el de alguien. El de Maris. ¿El de qué? El vecino. El del vecino. Ay, el vecino ya ni viene. ¿Por qué le echan la culpa al pobre vecino? Lo corrimos al vecino porque no pagó la renta. Eso. Lo corrieron. Listo. Está nuestro pastel, nuestra masita hecha. Estamos listos. Muy importante. Almendras fileteadas. Antes. Uno, dos y tres. Son los tres golpes necesarios para que todo lo que tenga de aire salga a la superficie y se reviente. Ahora, almendras fileteadas. Bien repartidas. Si ve que dejamos unas encima de otras, tratar de esparcirlas muy bien. Un delicioso pastel, facilísimo de hacer como lo acaban de ver. El chiste es como siempre, y hay veces que pocas veces lo digo, pero es lo más importante dentro de la cocina. Tener todos nuestros ingredientes perfectamente bien medidos y listos. No quiero empezar a hacer mi receta y que se me hayan olvidado las almendras, por ejemplo. Entonces, por favor, es muy importante. Se llama mise en place. Es el término culinario. Mise en place, que significa todos nuestros ingredientes listos. Quiero poner bastantes almendritas porque es un pastel de almendras tostadas con miel de fresas y agua de rosas. El agua de rosas la pueden comprar en una droguería que se llama Cosmopolita, que está aquí en Avenida Revolución, casi esquina con Río Churbusco. Ahí encuentran muchísimas cosas de las que usamos de repente. La glicerina también la encuentran ahí. No lo puedo meter en este momento al horno. Voy a checar la temperatura de mi pollo. Tiene que registrar una temperatura de 150 y 7 a 160 grados centígrados para que esté lista. ¿Cómo lo voy a checar? Vamos a ver. Es importante ver. Termómetro. Abrimos. Y la parte exacta para tomar la temperatura es insertando el termómetro en la parte como si fuera la ingle. Vamos a ver qué temperatura tiene. No quiero dejarlo por ahí. Todavía no la registra. Esperen tantito porque se me está cayendo. Denme un minuto. No quiero sostener. Ahí está empezando a trabajar. Y lo que les quiero decir es que no toca nunca el hueso. No lo puede tocar. El hueso tiene una temperatura mucho más alta que la carne. Entonces es muy importante. Está registrando todavía 120, entonces todavía no está nuestro pastel. Entonces este pastel se va a ir al otro horno que tenemos en la parte de atrás para empezar a trabajar. Yo puedo dejar ese termómetro ahí porque es un termómetro para horno. ¿Ok? Te lo puedo dejar ahí y ahí está perfecto. Recuerde, fue en la ingle entre el huacal y la pierna donde puse el termómetro. Ahora, nuestra miel está empezando a hervir. Y la voy a dejar aquí reducir hasta que se reduzca aproximadamente a una taza para luego agregar las fresas y tener la miel de fresas. Ahora les voy a contar que tengo un horno que es un horno de convección y microondas. Entonces se va a este horno. Ya lo programamos ahorita durante la cápsula y lo vamos a hornear. Hago la aclaración. Estamos haciéndolo en horno normal, no microondas, por favor. No porque lo vea usted ahí, vamos a hacerlo en microondas, por favor. ¿Ok? Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos tres cuartos de taza de almendras con piel tostadas y frías. Una, un cuarto de taza de harina. Una taza de azúcar. Una cucharadita de polvo para hornear. Media cucharadita de sal. Cuatro huevos a temperatura ambiente. Una, un cuarto de taza de mantequilla fundida y fría. Un tercio de taza de leche. Un cuarto de cucharadita de extracto de almendras. Para la miel de fresas necesitamos dos tazas de agua. Una y media taza de azúcar. Una, un tercio, perdón, de taza de azúcar granulada. Seis cucharadas de jugo de limón. Y media cucharadita de agua de rosas o una cucharadita de vainilla. Y finalmente necesitamos una y media taza de crema para batir. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para hacer este delicioso carne de cerdo con un glacé de chabacanos que está facilísimo de preparar. Está regresando. No se vayan porque ahorita en Cocinemos Juntos Natalia Garduño va a estar con nosotros para cocinar un delicioso lomo de cerdo con un glacé de chabacanos buenísimo y facilísimo de preparar. No se vayan. Somos de regreso. Y bueno, yo tengo una invitada que es más invitada, que es más de este programa que de nada, la verdad. O sea, se la pasa más en este programa que nadie. Pero siempre como que nos gusta platicar de que, bueno, sí viene, nos enseña lo que es Botolain. La vemos en la mañana en el noticiero de Paco Sea. Y la vemos en muchos programas. La oímos muchas veces en radio. En nuestras estaciones 98.5 y 90.5. Y bueno, pero también hay que ver qué hace, aparte Natalia, de estar siempre aquí en los estudios. Mi querida Natalia, bienvenida. Mi bonita preciosa. ¡Qué guita! Vente a platicar conmigo un rato y a cocinar. Qué rico, sí, porque siempre estoy ahí sentadita nada más viéndote esperando a platicar en este Botolain, ¿verdad? Entonces, para que no te aburras allí, entonces vente acá conmigo a cocinar. Me parece muy bien, aparte es algo que se ve como que muy difícil, ¿no? Para una ama de casa tan poco práctica como yo, ¿no? ¿Eres poco práctica? Sí, sí, como que todo me complica la existencia. Veo eso y se me complica el cerebro. Y ella dice eso, pero hace unos platillos su marido, dice que cocina delicioso. Por eso, como él cocina, yo nomás lo veo. ¡No! No, pero te gusta la cocina. Me encanta la cocina. Te gusta la cocina mexicana, me gusta. Y eso es bueno, porque si no te gustara así que de plano no harías absolutamente nada. ¿Te gusta comer? Bueno, ¿qué les puedo yo decir? ¿Que se desborda por acá? ¡No seas mentirosa! ¡Con mil reservas de la comida! Si te gusta comer, te gusta cocinar. Sí, sí me gusta cocinar. Me gusta cocinar, me gusta... Pero las cosas prácticas y sencillitas. Lo más complicado que hago es la tortilla azteca, de cuenta. Y ya. Y ya es lo más complicado. La tortilla azteca, mi vida, mi vida. Ah, Tani, no sé si ven. ¿A poco está complicado lo que hacemos aquí? No, no está complicado, pero yo ahorita que lo voy a hacer, me va a gustar, porque es lo que he aprendido aquí cuando estoy sentada. Que son tan sencillos, pero tú piensas que es muy difícil. Pero estando aquí contigo ya todo se ve más simple. Pues así se ven y así deben de estar, porque en la cocina estamos hartas, las señas están todo el día. Tú que trabajas toda la mañana, porque estás aquí desde las 5 de la mañana. Así es. Llegas a recoger los niños a los dos, a las dos, porque aparte todos somos cuatas y nos podemos platicar este asunto. Todo. Este, se va de aquí a la una y media, va a recoger los niños a las dos y a esta hora llega también un poco a cocinar. O a terminar de hacer lo que estaba haciendo. A terminar de hacer lo que estaba haciendo, que lo prepare desde la noche. O a veces cocino los fines de semana y dejo todo en toppers, ni modo, no hay de otra. No hay otra. Hay que buscar formas y ya lo que tengo que cocinar como eso, que lo tengo que meter al horno, pues ya nada más lo metes rápido y llegas con los niños. Eres una mujer práctica, trabajadora, como las hay muchas. Trabajadora, sí. Pero bueno, y también una muy buena maica, soy una excelente mamá, porque nos fuimos a Acapulco juntas. Ay, qué padre. A lo del festival de la paella. Oye, ¿y sigo todavía quemada? Yo también, ven a Mariano. Yo también estoy escarapelando. Mira, estoy escarapelando. A ver, chicos, está descar... ¡Ah! ¿Qué pensó a la vieja? A la otra vez me vieron a que decía yo un promo de no sé qué, y tenía que decir... ¿Qué tenía que decir? Algo tenía que decir. ¿Qué tenía que decir, Iván? Este, ¿tú? Un chile que hizo un promo, ¿no? Ajá. Y de repente me dicen, tienes que hacerlo muy alegre, muy... De repente, ¿qué tenía que...? ¿Qué? Ah, ¿por qué teque? No, el otro era... En dulce de mala vida, o no sé qué. No ya me acuerdo, por las cosas que al final decía yo como... ¡Ay, tú! ¡Ay, tan fresa! ¡Ay, no me salen esas cosas! No, no hay que enseñarle a alburear y esas cosas porque de verdad no se sabe nada. Y mis muchachos aquí, pues, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos estamos aquí en la enseñanza de para tener el ojo más abierto porque de repente hice cada cosa y yo digo, si todos se rieron es porque llevan doble. Exactamente. Ya los he estado aprendiendo. No, ya, ya aprendí. Ya vas. Ya aprendí muchísimo. Porque eres como la... Eres muy fresa, Manny. ¿Soy muy fresa? Sí. Yo creo que más que fresa, como que nadie me los enseñó, porque hay mucha gente fresa que se sabe unos arbures que dices, bueno... Tienes toda la razón. ¿Cómo le hicieron y en dónde los aprendieron? Bueno, esos guarrotes ya te lo están enseñando. No, esos guarrotes... No, los mantengo callados, los mantengo callados, pero de repente sale... El que es también medio tremendo es nuestro Pepe Carrasco, que es su cumpleaños, así que felicita. Ay, Pepe, te quiero. Tú sabes que te adoro, amigo de mi vida. Te mando un beso muy grande. Está en cabina. Está en cabina, en nuestro director de cámaras. Feliz cumpleaños. Pero también ese sí es un alburero tremendo. De repente hace cosas y todo se rieron y yo... ¿Perdón? No voy a decir lo del lomo, lo que hizo hace ratito que estaba... No, no le digas. Es muy fuerte. No lo digas porque... Pero tú lo sabes, Pepe, lo que le hiciste a ese lomo y usted... ¡Sas, sas, sas! ...se que el guarrote lo sabe también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Pero la cara se la me lo metí así. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a cocinar. Qué bueno que le estamos pegando a ese lomo porque no hay nada como pegarle bien a la carne. ¡Qué rico! Así como... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para pegarle bien. Y ¿sabes qué? Es importantísimo que las masajemos las carnes. Las carnes se masajean y pueden ayudarnos a que también estén... Se tiene que lavar, por decir, si la sacas del supermercado, llegas del supermercado, ¿la abres y la lavas o la echas así? ¡Claro, corazón! ¡No! ¡Qué buena pregunta! No, me da la segunda de Natalia. No, yo digo y así mi pollo lo aviento en el caldo. Porque tenemos la seguridad... Por ejemplo, hay supers que tienen una calidad de higiene maravillosa, ¿eh? O sea, por ejemplo, esta de la florecita azul, no quiero decir los demás porque no los conozco, pero el de la florecita azul está certificado de que tiene una higiene tanto en su departamento de panadería, de comida y de carnicería, que mis respetos. O sea, puedes tener la confianza de que puedas llegar y usarlo directamente de la charolita. No te va a pasar absolutamente nada, pero yo recomiendo que si no lo compramos en este supermercado, que yo sí sé que están catalogados con este certificado, podamos lavarlos. Llegas y lo lavas... ¿Pero le echas jabón, por decir, a esto? ¿O nada más con agua? No, con agua. Ay, ¿por qué me ven con cara de... Con agua. Con jabón no le puedes poner jabón. No, jabón no. No, jabón no. Jabón no, jabón no. No, nada más pura agüita. Shampoo, shampoo, shampoo. Shampoo para hacer... Claro que no, Natalia. Es nada más con agua y es muy importante secarlo con una toalla de papel absorbente. ¿Por qué? Porque siempre le van a quedar esos líquidos rojos que no necesitamos, que son como las anguazas. Oye, Manny, yo siempre tengo preguntas. No, no, no. Más vale que me preguntes para mí. Entre más sangre tiene es que está más fresco. O sea, cuando vas a escogerlo en el supermercado... No, corazón. ¿Lo escoges cuando tiene más sangre o cómo lo escoges? Lo escoges porque lo que tienes que fijarte es que sea una carne, por ejemplo, la carne de cerdo es un color rosita, igual que el de la ternera. Ok. Y el de la carne de res es un color rojo vivo. O sea, que si lo ves como muy rojito, o sea, que lo veas rojo, rojo como con sangre, o sea, que no esté sangrando, pero que sea como rojo sangre, es que esa res acaba de morir hace poco. Aunque las carnes que consumimos en México tienen un proceso de congelación de hace mucho tiempo. O sea, esa res que llega a tus manos o al refrigerador en el super, posiblemente tiene dos meses de haber muerto el animal. Entonces, sí, pasa. ¿Y tardan más en digerirlo o qué? No, no, no. ¿Qué es lo malo de eso? Bueno, recuerda que una proteína animal siempre vas a tardarlo en digerir de seis a ocho horas. O sea, por eso siempre que hay en este programa recomendamos que usemos la carne de res o una proteína animal dos veces o tres veces a la semana como máximo. Ok. Todas las demás, haz muchas ensaladas, haz muchos guisos, donde llevas muchas verduras, porque es más fácil. Tenemos cuatro minutos para terminar. Es que este lobo está facilísimo de hacer, es combinar todo y ya. Está re bueno el chisme. Bueno, no es chisme, porque la verdad es que estamos aprendiendo. Qué bueno, porque esas preguntas que tú me haces, seguramente muchas gente se las preguntan y no pueden comunicarse conmigo para hacerlas. Claro. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, el cuchillo o el metal, cuando rebanan la carne, eso hace que también se pueda oxidar la carne. Y es por eso que de repente la ves tú como con un colorcito verdoso. Verdoso. ¿Te has fijado que de repente cuando volteas la carne, sobre todo la molida, que viene de estar con el contacto con el metal, que la parte de atrás la ves medio verde, eso no pasa absolutamente nada. Lo único que pasó fue que tuvo un contacto con el metal y eso hizo que se pusiera ese color, se oxidó. También las carnes... Nunca la agarraría, fíjate, qué interesante. Tienes que preguntarle nada más a las carnes. Oiga, señor, esto está así porque a la hora de usted cuchillar o que rebanó o que puso en el molino, ¿es por el contacto del metal? Sí, señor. Es por eso. Si no, bueno. Aparte uno las puede oler las carnes y cuando te das cuenta perfectamente, cuando una carne se echa a perder. O sea, eso... Sí, sí, sí. Pero si la gente nos espantamos de repente que... O vienen... O vienen a apagar la renta. ¡Ah! Vienen a apagar la renta. Llegan unos... Ponemos unos bisteces y de repente un bistec de abajo también tiene verdecito. Bueno, fue que se oxidó y lo pusieron abajo, pero no pasa nada. Y no tiene ningún tratamiento especial. No tiene ningún tratamiento, no la puedes consumir igual. Pero fue muy buena pregunta eso, Natalia. Qué bueno que lo dices porque mucha gente nos espantamos. Creo que el pollo, el pollo es una de las carnes más delicadas que hay. El pollo es... Yo de verdad, yo no quiero decir nada a la cuestión avícola, la verdad, mis respetos, pero yo creo que de todos los animales que consumimos, el que menos deberíamos de consumir sería el pollo. ¿Cómo crees? El pollo... Y eso es lo que le damos todo el tiempo a nuestros hijos y a los bebés. Esta carne, esta carne es una carne magra. Si te fijas, nada más tiene un espejo, que es un poquito, es una línea nada más de poquitita grasa. Claro. No tiene absolutamente nada, es una carne magra. Esta carne no te va a hacer absolutamente nada de daño porque no te están engordando. Es blanca, es una carne magra. Y ese cerdo, ¿tú pensarías que el cerdo es lo peor que puedes comer? Exactamente. El cerdo es uno de los animales más limpios que hay en este momento. No te lo puedo creer. Sí, claro. Eso es lo que hemos hablado en este programa. La cuestión porcicultores, de los porcicultores, tienen un cuidado muy especial de ya no darle cochinadas a los puerquitos, a los cerdos. Ya no les dan de comer cochinadas. Ahora tenemos... Los vamos a comer con confianza. Es lo mejor. Cuando una persona está enferma, es mucho mejor darle unas carnes, unas rebanadas de lomo de cerdo o de filete de cerdo o chuletas de cerdo que tienen tantita más grasa que pollo. No te lo puedo creer, María. Yo siempre haré un caldo de pollo. Cuando uno de mis hijos se enferma, lo primero que hago es un caldo de pollo. Sí le quito los pellejos porque sí le sale muchísima grasa. Pero el pollo está bombardeado con mucha hormona. Es por eso que una de las razones es porque las niñas de 9 a 10 años empiezan a menstruar antes. No nada más del pollo, sino de todos los animales. Tienen una cantidad de... Ya me voy. Tienen una cantidad de hormonas. Ay, oye. Esto hace... Esperen. Esto hace que las niñas, por ejemplo, tengan la menstruación a menor edad. Oye, y sí, son altísimas. Las chavitas de hoy en día tú vas a una discoteca y son enormes. Exactamente. Puede ser muchas veces por esta cuestión. Hay más cuestiones. Está mejor. Bueno, vamos a empezar. Miren, señoras. Combina pasta miso. Pasta miso es una pasta de soya en este recipiente, corazón. Ok, pasta. Pasta miso. Aquí está una espatulita. La pasta misa la podemos comprar. Es una pasta de soya. Por eso me gusta esta receta, porque nada más es glasear el lomo. Es salsa de soya, o sea, la compro yo en el supermercado como salsa de soya. En el supermercado te cuesta 20 pesos, es un tarro grande. Pero por qué está como más espesa, mani, que la salsa de soya, que viene así como... Porque es una fermentación de salsa de soya. Ah, y se llama miso. Miso. Es pasta miso, ok. Chavacanos, orejones, corazón. Ok, chavacanos, orejones y los parto en los pico. Los picas, muy bien. Ok. Vinagre. Vinagre. Ralladura de limón. ¿Todo así? Ajá. Ok. Ajo. Rayo de naranja, de naranja, perdón. Y caldo de pollo. Y me estamos platicando, déjame ver cómo va mi pollo. La ralladura de limón la tienes que rallar con alguna cosa especial. Porque yo el otro día la quise rallar con un... No, pues para que veas. Con el que hago las pelapapas, con el pelapapa. No, corazón, se hace con el rallador que tenemos todas las ambas de casa, el de color aluminio. Ah. En la parte lateral tiene uno más chiquito y caldo de pollo. Ok. Y ahora, corazoncito lindo, vas a agarrar y por supuesto vas a poner a fuego, a fuego medio, más o menos de cuánto, unos 5 a 6 minutos y vamos a tener este glase. Ahora, ponle sal y pimienta a ese lomo. Sal y pimienta. A lomo. Eso también estaba viendo que utiliza siempre sal de grano. Sal de grano. Con tus manitas es mucho mejor. Vamos a sacar nuestro pollo que está listo. Mientras que Natalia está haciéndome el gran favor de hacer eso. Ya me tengo que ir. La compras así nada más, la sal de grano. Sí, y ya nada más así. Pero ¿por qué te queda así? La aplastas. Está granuladita. Bien, nada más. Tengo aquí un corte comercial. ¿Saben lo que tenemos que hacer, señora? Glasear nuestro delicioso lomo con el glacé que tiene Natalia enfrente de ella. A ver, ya le... Y se va al horno tapadito, por sabe cuánto, 40 minutos. Y ya. Eso está. Ok, se lo he hecho así nada más. Así encima el corazón. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ven a ver. Ahí está con eso. ¿Te tardaste mucho en hacerlo? Nada, dos segundos. Exactamente. Y le tengo un pánico, mira ya. Y ya terminaste. Terminaste de hacer eso y ya está listo. Vamos a ir a un corte comercial y después tenemos la presentación final de nuestros platillos y la presentación de nuestra esperada videollamada. 45 minutos al horno. Y está listo. ¿Qué es esto? Es como se llega, ¿cómo se llega adentro el sabor? De la ropa. Nuestro delicioso pollo ya registró la temperatura que necesitábamos y ahora sí es momento de sacar de los limones. Es muy importante sacarle estos limones. ¿Limonos? ¿Limonos? Y huele, por favor, huele delicioso. No quiero agarrar esta, pero huele exquisito, la verdad. ¡Qué delicia! Y así nada más le jalas la pata y te la comes. Y ya te la comes. Y bueno, si lo queremos filetear, miren, vamos a hacerlo. Primero que nada, se separa. Nosotros le pusimos este pequeño hilito ahorita nada más por presentación. Se empieza a separar esta parte. Miren los jugos, están perfectamente. Y lo que empiezo primero que nada es a filetear la pechuga. Y esto le llamas el pollo para una recién casada porque es muy fácil de hacer y queda súper bien con tu esposo. Mira, por favor, ve nada más la cocción que tiene tan deliciosa. ¡Qué delicia! O sea, entonces se le penetraron todos los sabores del jugo de limón. ¡Qué rico! ¿Y esto para qué es, Manny? Esto es un termómetro que está caliente ahorita y es el que me registró la temperatura de 160 grados. Cuando tuvo la temperatura de 160 grados y lo pusimos en la igle, sin tocar huesos, nos registró esa temperatura, ¿ok? Ahora, Natalia, al horno, por favor, el lomo, al horno, mientras que yo lavo este cuchillo. Si yo sí, ya saben que sí me quemo, ¿eh? Sí me ando quimando. Espérense. No te explota, este es eléctrico, aquí no explota absolutamente nada. No me la espanten. Sí, sí me espantan, ¿eh? Y bueno, Natalia, como eres la invitada, se va el lomo a hornear aproximadamente 45 minutos o a que registre una temperatura de 150 grados centígrados para que cuando lo saquemos lo dejemos reposar con el papel aluminio y lo podamos servir a que ya está registrando con ese tiempo del papel aluminio y tapadito, registre una temperatura de 160 grados. Oye, Manny, pero le echamos eso más o menos lo mismo, se lo echamos para que se cosa y luego lo adornamos también. Dejaste tanto glase, exacto, dejaste tanto glase y con el glase que quedó, con eso. Ahora, corazón, te invito a que probemos mi pastel que hicimos. ¡Qué rico! Mira nada más. Pastel de almendra. Pastel de almendra, sí está delicioso. Entonces, ahí hay un cucharoncito y nos tenemos que servir con fresas. ¿Con este o qué? Sí, con eso, con eso. Y si no te prestas encima y estamos listas para saborear nuestro delicioso pastel que hicimos el día de hoy. Ya nos tenemos que ir. ¿A ver, te echo el tuyo? Sí, por favor, dos, mirad. ¡Ay, qué rico! Nos mandamos saludos, pero ya dije un buen chiste el día de hoy. Bueno, así digamos saludos con nuestro pastel corazón. Ahí está tu tenedor. Listo. Y vamos a probar cómo nos quedó. Vamos a ver. Como siempre ha sido un placer que estemos con ustedes, que estemos con ustedes, no, que estén con nosotros, la verdad. Nos las pasamos bomba el día de hoy. Natalia, gracias por venir a mi programa, quedó buenísimo. Te lo dije que yo quedo buenísimo. Y bueno, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles, es el ombligo de la semana, como lo dicen algunos, el ombligo de la semana. Ay, me choca. Ay, no, ¿por qué? Pues es cierto, es un ombligo. No, que estamos a mitad de la semana, mañana es delicioso, jueves, no se lo pueden perder. ¿Y qué tal que mañana cocinemos juntos? Ay, qué rico. ¡Muchas gracias! Está delicioso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿De verdad? Es una jalada. ¡Ven ven, vino! ¡Ven ven! ¡Ven ven!